Uh, 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 uh Pequeñas ideas, semillas en el aire, gigantes después Donde quieres sembrar, todo en esta vida, es tiempo en mis venas Hoy en este lugar, se encuentra la verdad, ciudades que serán Desiertos mañana, desiertos que serán del mar Y un poquito de mi, voy a regar aquí, un poquito de aquí, voy a sembrar en mi Un poquito de ti, ya es parte de mi, y un poquito de amor, pa'l mundo Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo, dicen que me gusta hacer quilombo Dicen que la tengo, dicen que la pongo, dicen que me quedo re loca, me pongo Dicen que me gusta todo el tiempo hacer quilombo, dicen que me gusta darle al bajo y al bombo Dicen que la tengo, dicen que la pongo, que dejo las pipas meneando un montón Como viento lo hace, confiante, mame, si a mi boli sabe bien lo que está pasando aquí Muévelo hace, baila pa' mi, mame, si a mi boli sabe bien lo que está pasando aquí Lando mambo, métrico, vengo y te mi como, y que más da si soy torta o la como